Con las tarifas eléctricas en máximos históricos, aumentando la inflación, el Partido Socialista demuestra una vez más que no tiene ninguna intención de enfrentarse al oligopolio eléctrico como no lo hizo en sus anteriores gobiernos en solitario. El mantra de no podemos porque Bruselas no nos deja ya aburre. Lo utilizaba la ministra de Hacienda para no bajar el IVA y al final lo bajó. Y ahora la vicepresidenta Rivera dice que no puede sacar la energía hidráulica ni nada nuclear de la subasta diaria porque no lo permite la normativa europea. Y justo el país vecino, Francia, lo hizo en 2011 con la nuclear. No pasó nada. No la expulsaron de la Unión, no la sancionaron. Se puede hacer como también hay que tener empatía con los consumidores y proteger sus intereses. Esa empatía que de forma disparatada la vicepresidenta le pide a un oligopolio que se dedica a maximizar beneficios inflando tarifas y cometiendo fraudes. No, quien tiene que tener esa empatía es quien gobierna con los ciudadanos para los que tiene que desarrollar políticas que protejan sus intereses. Hace falta cumplir con lo que dice la directiva europea, precisamente del sector eléctrico. Una directiva de 2019 que plantea que los Estados miembros pueden intervenir las tarifas eléctricas para proteger a los consumidores vulnerables. Y de lo que se trata es que se defina quién es un consumidor vulnerable, cuáles son sus requisitos económicos para cumplir y para poder tener una tarifa social y que se haga ya. Porque es un compromiso programático de este gobierno de coalición del que parece que se ha olvidado el Partido Socialista, como durante tanto tiempo se ha olvidado de que tiene que servir a los ciudadanos y no a los intereses de grandes empresas.